Sí, si nos parece mal empezamos un poco el debate. Tenemos 45 minutos, una hora, para acabar como a las dos. Así que nada, yo me voy a encargar un poco de intentar moderar. Me parece que lo que vamos a hacer es, si nos parece malo que esté en la mesa, agrupamos preguntas. ¿Vale? ¿Agrupamos dos o tres? También, también. Bien, me dicen aquí que… Sí, 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 ya he visto cuatro manos levantadas, por eso lo digo. Y de golpe digo, uy. Y me dicen desde la mesa que si también os pueden preguntar a vosotros, supongo que sí, ¿no? No, no, no. Sí, 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 sí. Por eso, bueno, pues nada, me parece que estaba por allí, ¿no? El primero que he visto levantar la mano, luego aquí, Cristina, luego… ¿Vale? Al fondo, no lo he visto, ahí allí. Bueno, pues empezamos por esas cuatro, parece. Y Pepe, cinco, ¿vale? Y si es para alguien en particular, lo decís. Bueno, mi nombre es Cristina Medina, soy también personal de la casa, del Centro de Estudios Andaluces. Y dos preguntas rápidamente. Uno, si pudierais profundizar un poco en el paso siguiente al análisis de vulnerabilidades, como veo que el proyecto es en un escenario de 2015, si vais a meteros en la parte un poco de prospectiva. Y la segunda es, bueno, dado que ahora mismo se están discutiendo los fondos de cohesión para 2014-2020, esos fondos de cohesión tienen una parte destinada a ciudades sostenibles y toda la parte de redes de ciudades y tal. Quería saber si habíais previsto eso un poco, estudiar qué consecuencias puede tener que las ciudades sean gestoras de dinero del fondo de cohesión. Gracias. Bueno, creo que son bastante dirigidas las preguntas, pero bueno, una de ellas, respecto a la charla de Clemente, a la hora de medir, siempre me ha preocupado con el tema de Sevilla a la hora de medir el grado de asociacionismo no político, si podíamos llamarlo. A nosotros, en diferentes estudios lo hemos medido, creo que nos equivocamos. Mi pregunta es la siguiente. ¿Tenéis en cuenta el tema de las hermandades, asociaciones religiosas, etcétera, etcétera? Y por eso creo que puede subir mucho el nivel de asociacionismo no político. Y respecto a Joan, asumirá que si explicase un poquito qué es eso de la huella ecológica. No sé, la he pasado por alto y me parece un concepto interesante. Gracias. Ahora llega, ahora llega. Sí, yo quería hacerle una pregunta a Clemente, retomando un poco lo que decía Joan en el tema de la complejidad. A mí me ha gustado mucho la presentación que has hecho, pero bueno, yo como ahora se ha puesto una normativa de sostenibilidad económica del mantenimiento de la urbanización. Y entonces está obligando a hacer estudios de mantenimiento. Y estamos haciendo un trabajo y una de las cosas que nos dimos cuenta es que hay... Lo que me chocó de lo que tú has presentado es que nunca hablas de los ingresos que tiene el ayuntamiento por sus equipamientos en esa gráfica. Y si tenías idea de si era importante o no, porque cuando has hablado del caso de las ciudades vascas y algunas catalanes escanarias, nosotros hicimos un estudio, una comparación de diez ciudades y hablaba de servicios que se llaman de la propiedad, es decir, los servicios urbanos y los servicios de la población, es decir, los equipamientos. Y empezamos a ver que a lo mejor San Sebastián saca más rendimiento del velódromo de Anoeta que un municipio que a lo mejor tiene un equipamiento que no utiliza. Y que la clave en cuanto a sostenibilidad económica solo en servicios urbanos es el tema de sacar dinero de los equipamientos. Y entonces, lo que te quería preguntar es si eso lo habíais tenido en cuenta o si es significativo en los estudios que habéis hecho. Hola, buenos días. Mi nombre es Jesús López, soy doctorando por la Universidad Pablo de la VIDE y quería dirigir un poco mi pregunta a Joan respecto a su exposición. Sí, disculpame si no, si se ha dicho en la primera presentación del estudio, si hay algún posicionamiento o pretensión o estrategia en el estudio de valorar cómo se acercan estas ciudades a estos nuevos enfoques de ciudades o barrios en transición respecto a los indicadores que se han seleccionado para diagnosticar. Y si hay una pretensión por parte del diagnóstico de establecer estrategias para tal acercamiento. Y bueno, también preguntar un poco si en el estudio se contempla en general a toda la mesa una parte cualitativa en el estudio en general, a la hora de hacer indicadores de ese estudio. Yo creo que en parte van dirigidas a Clemente, pero quizás pueden responder todos a algunas de las preguntas o comentarios que haré. Uno, en relación con el tema de gobernanza, no lo digo porque tendría que haber aparecido en esta fase la investigación, pero creo que sí que es algo que deberíamos tener en cuenta en las sucesivas etapas de la investigación. El hecho de que el marco institucional de los gobiernos locales yo creo que puede cambiar significativamente en los próximos meses, digamos, si se aprueba la reforma de la ley de bases del régimen local, digamos, yo creo que aquí hay un cambio de modelo, de paradigma incluso del gobierno local en España. Entonces, bueno, simplemente llamar la atención sobre ese hecho porque los cambios que vamos a analizar no se van a producir en un entorno de estabilidad, sino de cambio institucional profundo. En segundo lugar, insistir también o poner el acento en esta idea que ha aparecido sobre todo cuando se ha hablado de hábitat urbano, quizás también en otras presentaciones, pero en esta idea de la crisis como oportunidad, y seguramente esto conecta con lo que estaba preguntando ahora, en la última intervención se estaba preguntando sobre si va a haber una fase más cualitativa, porque yo creo que ahora hemos estado mucho en la fase de indicadores, tratando de observar los impactos de la crisis en distintas dimensiones, pero ahora lo interesante de esta fase cualitativa que se abre es que precisamente vamos a ver qué tipo de respuestas están emergiendo a este contexto que hemos fotografiado a partir de esta fase. Y aquí, por ejemplo, desde el punto de vista de hábitat urbano, yo veo claramente la crisis como una oportunidad, digamos, menos mal, en algún sentido uno podría decir menos mal que todo esto ha estallado, porque era claramente insostenible, digamos, esta dinámica de crecimiento, de ocupación del suelo, etcétera, etcétera. Y a lo mejor incluso podemos eso detectarlo ya con algunos indicadores que, como se decía también en la presentación, seguramente están mejorando ya en el contexto de la crisis. Pero me refiero sobre todo a dinámicas de innovación social que pueden surgir en este contexto y eso es relevante, creo, para todos los ámbitos de discusión del proyecto. Si os parece, con estas empezamos. ¿Hay algunas generales? No sé si yo… Bueno, contesto si queréis las generales y alguna más concreta, luego ya. La respuesta a si habrá una parte más cualitativa es sí. Es decir, de hecho, ahora, a partir de la reunión del equipo aquí en Sevilla, se inicia un trabajo de campo que tiene una fuerte componente, digamos, de elemento cualitativo, sobre todo porque nos interesa mucho ver lo que llamamos los relatos de la crisis y cómo los distintos actores urbanos perciben esa crisis y la afrontan, sino como algo coyuntural, si lo que quieren es mantenerse en el esquema desarrollista o de growth machine que comentábamos al principio, si hay perspectivas de cambio, etc. Entonces, ahí ya tenemos, hemos pensado, ¿no?, de alguna manera reducir el número de ciudades porque si no sería un poco difícil abordarlo, seleccionar un conjunto de ocho o diez ciudades, no lo tenemos que acabar de hablar entre nosotros, y en ellas trabajar de manera cualitativa complementando lo que hemos hecho en la fotografía que ahora decía Ismael, tal, ¿no? También sobre el tema de la perspectiva que se preguntaba en la primera pregunta, la voluntad del estudio es de dar pistas sobre elementos que desde nuestro punto de vista sugieran, digamos, formas distintas de plantearse las salidas o las adaptaciones a este cambio de época incorporando, digamos, aquellos valores que nos parecen significativos, ¿no?, y que conviene, digamos, mantener y qué respuestas y casos nos gustaría, dentro de la dificultad, ¿no?, seleccionar también ejemplos en distintas ciudades que apuntan a miradas distintas y eso nos exige una labor para analizar y ponernos de acuerdo sobre la significatividad, ¿no?, y qué quiere decir, etcétera, etcétera, ¿no? Luego, finalmente, sobre el tema de huella ecológica, normalmente se habla de huella ecológica para referirse a lo que necesita una ciudad, en este caso, para poder mantener su actividad tal como la tiene, ¿no?, es decir, una relación de inputs, ¿no?, es decir, no tiene producción de agua, o sea, no tiene agua disponible, no tiene energía disponible, no tiene comida disponible, no tiene, ¿no?, por lo tanto, de alguna manera se mide, ¿no?, la huella ecológica lo que mide es el nivel de dependencia de esa unidad, de esa ciudad, en relación a los recursos que necesita para poder mantenerse como tal, ¿no?, y, evidentemente, luego tiene una parte también importante que es la producción de residuos, ¿no?, es decir, los residuos que genera se los queda, los recicla internamente o los vuelve a necesitar del exterior de la ciudad para poder, ¿no?, y entonces, por lo tanto, a mayor huella ecológica, mayor insostenibilidad de la ciudad desde este punto de vista y lo que plantean precisamente las Transition Towns y otros ejemplos de este tipo es cómo reducir esa dependencia y nos gustaría incorporar en las prácticas significativas de analizar y en los casos ejemplos de este tipo. Por ejemplo, un elemento que nos parece importante y a cabo es hasta qué punto, por ejemplo, los factores productivos que han ido saliendo de la ciudad, ¿no?, en industria, en agricultura, en muchos ámbitos, no deberían tratarse de mantener y hasta qué punto las ciudades que han mantenido una cierta, digamos, intensidad en el sector primario, en el sector secundario, etcétera, etcétera, no son ciudades que son ahora, utilizando este concepto polémico, más resilientes que otras que no lo han sido, ¿no? Estas serían algunas ideas de respuesta a lo que se ha comentado. Bueno, ya era un comentario muy breve a algo que planteaba Ismael sobre la idea de la crisis como oportunidad, que es algo que se dice en ocasiones. Yo sería un poco cuidadoso con esto. Es decir, desde la perspectiva que, al menos yo lo veo, esta crisis es muy profunda. Es decir, estamos ante una situación en las distintas dimensiones que estamos abordando, pues, como decía en mi intervención, sistémica. Entonces, lo que está ocurriendo es que tenemos escenarios de resistencia o de respuesta o incluso grupos que a lo mejor en un momento dado, grupos políticos, económicos, que en un momento dado han apoyado el modelo anterior que se ha venido abajo, que se pueden estar planteando otras visiones, ¿no? Pero yo, vamos, personalmente jamás hablaría de la crisis como oportunidad, porque en las dimensiones que vemos es muy dramático lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, no me siento cómodo con esa definición de crisis como oportunidad, ¿no? Porque si estamos asistiendo a la aparición de algunos indicadores que pueden parecer aparentemente positivos porque se contamina menos o cosas de este tipo, bueno, no es el producto de una reflexión que ha hecho la sociedad y de una voluntad de cambiar de itinerario, etcétera, que estuviera sido deseable y hubiera sido fantástico, sino que se ha llevado la lógica hasta sus últimas consecuencias y se ha venido abajo. Entonces, globalmente no veo una reflexión en la mayoría de las ciudades, hoy por hoy, en los gobiernos locales, de estar dispuesto a plantearse un giro profundo en esa óptica, ¿no? Nada más. Muy polémico, por supuesto, pero… Ahora, decía que nosotros un poco coincidimos con esa idea de Fernando y alguna vez lo hemos discutido, ¿no? Esa visión de la crisis como oportunidad y desde el punto de vista de nuestro ámbito de estudio, del tema de cohesión social, es decir, desde el punto de vista del capital social, de las dinámicas demográficas, etcétera, bueno, la verdad que todavía los indicadores tampoco, los datos que hemos recogido con los indicadores tampoco nos permiten dar una visión en realidad ni positiva ni negativa respecto a lo que está ocurriendo, ¿no? Pero, desde luego, problematizamos bastante esa idea de la crisis como oportunidad desde el punto de vista de la diversidad de la ciudadanía y diversidad de la cohesión social, que es lo que estamos analizando. Y lo cualitativo que se ha apuntado, creemos que ahí vamos a encontrar las claves de muchas de estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos en perspectiva un trabajo bastante interesante en donde creemos que podamos encontrar respuestas a muchos de estos interrogantes. En ese sentido, en nuestro ámbito de estudio en concreto, lo cualitativo se revela como una parte fundamental del trabajo. Yo trato de responder rápidamente a algunas cosas concretas. El tema de los equipamientos. Como he dicho antes, de los ingresos municipales, las fuentes propias son las que menos. Y de las fuentes propias, lo que es el por tasa y precios públicos, que es el alquiler de un equipamiento, por ejemplo, no llega, me parece, ni al 30, 20, 30%. Entonces, sí lo hemos considerado. Lo que pasa es que eso no fluctúa tanto como el otro ingreso, que es más importante, que es el ligado a la actividad inmobiliaria. Ni tampoco tenemos, ahora mismo en este proyecto, datos específicos sobre qué equipamiento y tipo de equipamiento existe en cada municipio, para poder ver si realmente lo que tú planteas, lo que sí, por ejemplo, sabemos, es que el otro tipo de gasto, porque lo que yo he puesto ahí es principalmente ingresos, que es el gasto en servicios urbanos, hay estudios que demuestran que cuanto mayor el SPROL, ¿no?, que es a lo que se refería a hábitat urbano, que es lo que nos falta de nosotros ponernos un poco a cruzar datos y evidencias de diferentes áreas, el gasto en servicios básicos urbanos sube entre 2,5 y 3 puntos. El servicio urbano básico es recogida de limpieza, que llegue el autobús. Es decir, que las ciudades que han crecido, lo que se llama la ciudad difusa, eso tiene un efecto desde el área de hábitat urbano sobre la capacidad institucional de dar respuesta. En Sevilla, por ejemplo, tenemos ejemplos concretos del área metropolitana, donde eso afecta de diferentes formas, porque además los ciudadanos que viven en municipios en SPROL, luego el consumo de los servicios básicos no lo hacen en el pueblo, lo hacen en el centro de la ciudad. Con lo cual es difícil, a nivel más de detalle que estos grandes trazos, ver cómo hay una relación entre la parte del hábitat urbano, por ejemplo, con la capacidad de recoger recursos. Eso, en los estudios de casos tendremos que ir perfilando esa cosa. Y luego, respecto a la parte institucional y los cambios que va a haber, que yo creo que es una variable clave para entender todo esto, pero es la postura mía y del grupo de la Olavide, depende del modelo al que vayamos. Ahora, a nivel internacional, y lo que se sabe sobre eso, hay tres modelos que tienen tres efectos totalmente diferentes. Una de las claves es el tipo de independencia fiscal que tienen los municipios. Los municipios que tienen más independencia fiscal de todo el mundo es en Estados Unidos, porque es abíatelas como tú puedas. Tú haces lo que tú quieres, pero mientras que tengas recursos. Y el modelo contrario sería el sur de Europa, que es que yo te doy el dinero y te digo lo que tú haces. Con la excepción de España, que es, además, tú recoges todo lo que puedas, así, muy a grosso modo, vendiendo suelo. Entonces, y luego está el modelo del norte de Europa, que es, vamos a ver si no, lo digo así en términos coloquiales, a ver si entre todos, el Gobierno central y el Gobierno local, nos coordinamos y nos entendemos para prestar servicios. Y como nos entendemos más o menos bien, la sanidad, la educación, es competencia municipal. Y para los hospitales, en Suecia, los gestionan los municipios. No los gestionan ni las comunidades autónomas, ni los gestiona el Gobierno central. Entonces, en el modelo de arriba surgen modelos de gobernanza pluralistas, donde diferentes actores negocian y puede ser que sean más resilientes que en Estados Unidos, que el modelo de la growth machine, porque como tú necesitas ingresos propios para prestar servicios, pues no te queda más que atraer capital y empresa. ¿Eso qué hace? Que se desarrolle la growth machine y en España el modelo es una growth machine muy particular, bueno, o quizás sea el modelo, es una cosa teórica, original de la growth machine, de modelos que es alrededor de los propietarios de suelo y quien negocia con el suelo. En Estados Unidos más empresas, ¿no?, que sería más el modelo de Stone, y en España un modelo muy específico. Entonces, en resumidas cuentas, ¿qué vamos? ¿A un modelo de cooperación intergurnamental, a un modelo de autonomía fiscal, estilo lo que nosotros llamamos economía política de mercado, o seguimos una economía política regulada, donde lo que hay que hacer es que los municipios, están los datos, ¿no?, y la actividad económica. Los municipios han hecho lo que podían hacer, vender suelo, negociar con el suelo, cobrar impuestos por el suelo. La reforma que se está haciendo ahora, en lo que se conoce, no da muchos detalles hacia qué modelo vamos. Solo dice que va a controlar más cómo se prestan los servicios municipales, pero en Suecia están totalmente controlados. Se acuerdan, se establecen estándares y se prestan. Eso no añade nada. No sé si he contestado a todas, creo que sí, ¿no? Un comentario sobre esto. Ahora, al menos, es una reflexión desde… No tiene nada de científicos, sino simplemente hablando con técnicos municipales, con concejales, con algún alcalde en Cataluña. Aquellos municipios que han tenido cierta prudencia a la hora de plantear grandes infraestructuras y no han gastado demasiado en el feriado anterior, y han reducido lo que llamamos los impropios, ¿no? Es decir, actividades que no les tocaría hacer, digamos, desde el punto de vista de estructura de competencias. Dicen que no están mal, desde el punto de vista fiscal actualmente, porque la base fiscal que tienen, que es una base del IBI, es una base bastante más sólida que la base, digamos, fiscal basada en renta y en IVA, por varias razones, porque la base de renta, ya sabemos lo que ocurre, es decir, las mayores rentas, ¿no?, evasión e ilusión, y cuando se incrementa el IVA, lo que generas es salto hacia la informalidad, ¿no? Con lo cual, los que han, como muchos municipios en Cataluña, han ido a tope de IBI, están ahora teniendo una… como hasta ahora no se puede deslocalizar el edificio, ¿no?, hasta ahora no se ha conseguido, digamos, trasladar el edificio, pues entonces, ni el coche, entonces esto es una base, digamos, al final fiscalmente más sólida, hasta el punto de que en estos momentos algunos municipios importantes, Hospitalet, Barcelona, etc., están asumiendo gasto en políticas sociales de manera subsidiaria porque la Generalitat no es capaz de hacerlo. Por ejemplo, están soportando becas de comedor que la Generalitat no puede pagar y que lo hace el Ayuntamiento de Hospitalet. O el Ayuntamiento de Barcelona, que una vez superó la crisis que derivó de las Olimpiadas, tiene una situación fiscal bastante buena, está dejando dinero a la Generalitat, ¿no? Pero más de 100 millones de euros lleva prestado el Ayuntamiento de Barcelona a la Generalitat. Con lo cual, lo que vengo a decir es que puede ser, digamos, que las bases fiscales municipales puedan acabar siendo más sólidas que otras bases fiscales de otros niveles de gobierno. Esto sería algo a discutir. Y otro elemento que quería incorporar es que ahora no tenemos datos sobre ello, pero para el grupo de gobernanza urbana y para todos. Por ejemplo, cuando escojamos las ocho o diez ciudades donde queremos trabajar más intensamente, sería bueno ver si se repiten los proveedores de energía, de agua, los mismos en todas las ciudades. Porque, en el fondo, a lo mejor veremos quién gobierna las ciudades, digamos, realmente, más que quién está al mando de las ciudades desde el punto de vista institucional. Bueno, yo no dormí. Que también, Joan, quién gobierna las ciudades, pero quién ha dado esas concesiones. Ahora, por ejemplo, en Zaragoza se está viendo un caso muy interesante. Se acaba la concesión de los autobuses urbanos de Tudsa, de transportes urbanos de Zaragoza, y resulta que los trabajadores, es una empresa bastante pirata y, en fin, no me voy a esplazar demasiado en ella, pero resulta que los trabajadores han formado una cooperativa y quieren presentarse, y es el Ayuntamiento de Zaragoza, gobernado por una coalición supuestamente de partidos que serían sensibles a este tipo de cuestiones, el que ha dicho públicamente que de ninguna manera va a permitir que una cooperativa se pueda presentar a la concesión de autobuses públicos, cuando, bueno, por lo menos que lo dejase presentarse, a ver qué tal era la candidatura que presentaba. Es decir, que también esos oligopolios en los servicios se producen porque desde los gobiernos locales se están favoreciendo. Es decir, no es que gobiernen porque sí, gobiernan porque hay un entramado de relaciones, también en ese plano, como vemos en sanidad y como vemos en otros ámbitos, muy potente. Hola, buenas tardes. Bueno, yo soy Toñi Corona, soy docente e investigadora de la PABLO de la VIDE. Tres cuestiones. La primera es a todo el equipo y a los cuatro grupos, que cómo tenéis pensado analizar el impacto de género de lo que estoy estudiando, porque efectivamente la ciudad la viven de manera diferente, los hombres y las mujeres, los niños y las niñas, y después la crisis está afectando de manera diferente, evidentemente, a hombres y mujeres. Entonces, me ha llamado muchísimo la atención que en ninguno de los grupos habéis hecho ninguna mención ni en indicadores ni en nada a ese análisis. Entonces, me gustaría que me comentárais cómo lo tenéis pensado. Después, al grupo de la UPO le quería preguntar, pues, con el tema de la gobernanza, habéis dividido sobre todo en la esfera pública y la esfera cívica. A mí me parece que, bueno, en esta crisis, además, de donde venimos, toda la fuerza del mercado de lo que es la esfera privada lucrativa es, bueno, impresionante. Por ejemplo, en el caso de Sevilla, estas navidades, si os habéis paseado por aquí, se ha convertido en un zoco. Era auténticamente lo que es el espacio urbano público donde tenemos que pasear a las personas, se ha convertido en un negocio. Tiendas, 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 además, que venían de no sé dónde, que evidentemente le pagaban al ayuntamiento, pero que se ha cargado, en cierta manera, el comercio local. En fin, que ahí, que el mercado está, y entonces, en ese análisis, análisis no lo he visto y, bueno, os lo quería decir. Y después a Joan Suirá, cuando ha planteado el esquema de su línea, a mí me ha, bueno, me ha resonado, ¿no?, mucho al programa electoral de ECBO, ¿no? Digo, sí, y digo, fíjate qué gracioso, ¿no?, que enlazando con el análisis de, bueno, de la emergencia, de los grupos minoritarios, de cómo la esfera de la protesta, digo, bueno, en realidad estáis analizando una línea que ya lleva mucho tiempo trabajando, bueno, los grupos ecologistas y, vamos, ECBO, nosotros lo llevamos el año pasado a la Olaví de una conferencia y es que incluso la terminología que utilizáis es la terminología que lleva ECBO en el programa, ¿no?, entonces, pues, lo quería compartir aquí con la sala. Bien, yo soy Pepe Hurtado, investigador del Centro de Estudios Andaluces y, como tengo alguna experiencia en la gestión municipal, comprendo las palabras primeras de Joan, cuando decía que este es un problema complejo. La verdad es que los municipios, por propia esencia, son complejos en tanto en cuanto cada municipio es peculiar y es, digamos, unipersonal. Hay problemas que se pueden trasladar a otros muchos, pero hay otras maneras que son diferentes. Yo quería plantear una primera cuestión a Fernando, porque no sé si también en vuestro análisis habéis contemplado o estáis contemplando si las distintas estrategias de promoción económica, de dinamización económica, que han ido llevando los ayuntamientos o algunos ayuntamientos en estos años atrás, están ayudando para afrontar la crisis de una manera o de otra. Porque no me ha quedado claro, sin tu intervención, Fernando ha hecho mención a este tema, pero yo creo que podría ser interesante ver si aquellos ayuntamientos que han hecho sus deberes en esa competencia que no es legal, pero sí es formal, de dinamización económica, han podido ayudar o está ayudando en estos momentos a superar la crisis de una manera mejor que aquellas otras poblaciones cuyos ayuntamientos, cuyos gobiernos, no han afrontado esta situación en su momento. Respecto a la intervención de Carmelo, que me ha parecido muy interesante por intereses personales, por intereses personales, decir que efectivamente el cauce por el que los ayuntamientos adquieren un nivel de presupuesto mayor o menor, aparte de la participación en los presupuestos del Estado, el famoso PIE, está en el IBI. Y esto es lo que ha hecho llevar a muchos ayuntamientos a una política de destrozo medioambiental con tal de que haya más construcciones y mayores ingresos derivados de ese IBI. Pero mi pregunta sería, si no hubiera recaudación del IBI, ¿habría alguna otra forma de dotarse económicamente los ayuntamientos que, porque aún no se ha llevado a cabo la modificación del estatus quo ascendístico en el que la participación de los ayuntamientos en la participación global del Estado no alcanza el tercio como estaba establecido verbalmente entre todas las fuerzas políticas? Después también, cuando habla de la gestión, Carmelo, ¿habéis contemplado la posibilidad de ver qué servicios públicos y qué servicios con gestión privada se están llevando a cabo en estas 18 grandes ciudades para ver en cuáles coinciden en la prestación de determinados servicios públicos o privados? ¿Y si eso tiene algo que ver con el color político de cada ciudad en momentos determinados? Y, por lo que respecte, con estos términos de Joan Subirá, decir hasta qué punto el diseño urbanístico de las ciudades, que está reflejado en los planes generales de ordenación urbana, está también siendo contemplado por este grupo del crisis y hábitat urbana, porque tengo la impresión que, en función del diseño urbanístico, se consiguen ciudades más mejorables o menos mejorables. Y, en ese sentido, los intereses especulativos también están presentes. Entonces, ¿hasta qué punto, mi pregunta es, se contempla esta situación para ver cómo se está dando respuesta a los equipamientos deportivos, culturales, residenciales, diseñando una ciudad determinada que fomenta la cohesión social o fomenta todo lo contrario, la incomunicación entre los barrios, entre las periferias, entre sí, etcétera? Muchas gracias. Bueno, yo simplemente, bueno, soy John, de Paisaje Transversal. Una pregunta respecto al análisis, ¿no? Ha comentado antes Patricia de lo importante, lo cualitativo dentro de todo este, con lo cual coincidió plenamente. Y, bueno, pues también, claro, lo cuantitativo es importante de cara a establecer como unas conclusiones lo más fidedignas posibles. Me gustaría saber cómo estáis tratando de vincular ambos aspectos dentro del proyecto de investigación y sobre todo, bueno, nosotros en un proyecto en concreto que estamos desarrollando en Virgen de Begoña, lo que tratamos de, vamos a generar una especie de herramienta así y tal, en la que tratamos de vincular lo cualitativo también a un orden de participación ciudadana, es decir, al grado de aceptación de los indicadores cuantitativos que tiene la ciudadanía, ¿no? En el sentido de que si, por ejemplo, atendemos a los indicadores cuantitativos que se vienen utilizando desde hace mucho tiempo en diversos trabajos, proyectos europeos, el trabajo de Salva Ruedes, etc., pues muchas veces, si bien esos son indicadores objetivos que plantean como situaciones ideales, de ciudades ideales o de configuraciones urbanas ideales, luego a la hora de confrontarlo con la aceptación ciudadana, pues muchas veces, pues generan tensiones, ¿no?, que conviene resolver. Entonces, ¿cómo se va a mover un poco la investigación en estos dos ámbitos? Y finalmente, no sé si una propuesta o una idea que podría ser interesante de cara al proyecto de investigación es cómo se podría dirigir o si se pudiese dirigir este proyecto de investigación a generar una especie de, o si lo tenéis contemplado, quiero decir, a generar una especie de indicadores o de ideas que luego, de cara a los gobiernos locales, les puedan servir para testear o evaluar objetivamente las propuestas que se hagan a través de concursos, propuestas de proyectos, etc., no es decir, oye, pues hay un concurso público sobre la remodelación de un barrio o de una plaza, ¿no? Entonces, pues se les aporta una serie de indicadores y ver si cumplen, quién mejor cumple para tratar de objetivar el tema de los concursos públicos urbanos que, como todos sabemos, funciona como funciona, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco esas dos preguntas. Bueno, aprovecho la última intervención y también con la intervención de Joan. Yo quiero hacer atención a una cosa que cuando hablamos de indicadores no es lo mismo hablar de grandes ciudades que de ciudades pequeñas. Y eso lo tendríamos que tener presente, pero a lo mejor podríamos inferir que de las deducciones de estas grandes ciudades todos los municipios se pueden. Y creo que ahí esa reflexión que ha hecho de esos municipios que habían trabajado mejor o peor pues tiene más sentido en las grandes ciudades. Pero en las pequeñas y ahí viene un poco la reflexión que planteaba antes es un compañero en el sentido que, claro, está demostrado ya que si una ciudad tiene gente de bajo nivel económico y no tiene actividad económica está condenada a tener déficit presupuestario. Y eso es un problema. Y entonces ahí hay mucho, hay muy poco margen. Entonces, bueno, primero puntualizar, Que este estudio supongo por la complejidad solo enfocamos grandes ciudades, pero que las pequeñas no las estamos tratando. Entonces, ahí sí que yo haría una pregunta, me pregunto en voz alta, si vamos a enfrentar el tema de la gobernanza para que la huella ecológica o el sistema urbano que se piensa a sí mismo tiene que considerar el área funcional. Y entonces, esa es una reflexión para mí importante que tendríamos que decidir si la tocamos o no y por qué. Porque lo primero que tendríamos que hacer como en Dinamarca es que no podríamos permitir que un municipio no tuviese como mínimo 70.000 habitantes porque está demostrado que un municipio de menos de 70.000 habitantes o 50.000 habitantes no se puede pensar a sí mismo. Entonces, porque no tiene técnicos básicamente, porque no tiene gente para reflexionar en eso. Y la otra cosa que al menos nosotros desde el grupo de hábitat urbano a lo menos a mí me ha impactado mucho es lo que antes decía Joan en la presentación que no existen indicadores. Hay muy pocos indicadores que estén con muchas ciudades y puedan ser comparables. Y eso ya para las grandes ciudades, para las pequeñas no digamos. Entonces, en ese sentido para indicadores de hábitat urbano la primera constatación es que no hay indicadores para medir. sí que hay una batería de indicadores como los que genera la Agencia de Ecología Urbana pero que sólo lo genera para municipios con preocupación ambiental que se han gastado el dinero para calcular esos indicadores. Eso y sólo son unos pocos. Y por tanto son 8 o 10. Pero si hay 900 en Cataluña y hay 3 o 4 que lo han hecho y en España pues una decena pero no hay indicadores y ese es un problema grave. Y la otra reflexión que quería hacer es por lo que ha dicho antes el compañero cuando decía que un tejido se pueda medir si es un buen tejido o está bien diseñado también una reflexión que es hay experiencias ya se han hecho experiencias para medir indicadores con barrios y se pone en evidencia que se calculan decenas de indicadores pero sólo para justificar el trabajo del que se lo encargan o del que pone la normativa y que un poco un reto para nosotros es proponer unos indicadores básicos fáciles de medir que puedan medir hábitat urbano y que se puedan generar sus datos porque en los últimos 20 años eso se ha hecho varias veces pero no se generan datos. es un poco la bien hay algunas preguntas más generales otras más concretas en el tema del tema de por qué no hemos incorporado perspectiva de género digamos yo creo que que bueno digamos de alguna manera lo que tenemos que hacer es ser capaces de ir cruzando las diversas perspectivas por ejemplo evidentemente el grupo supongo que Patricia también lo comentará el grupo de políticas sociales y diversidad pues por ejemplo ella ha citado un tema concreto que es el de la discapacidad que sería un ejemplo de la idea de cómo las ciudades abordan tienen que ser abordadas para todas las edades y para cualquier capacidad digamos pero incluso en el ámbito de hábitat urbano a mí me gusta mucho ese pelucito un indicador que salió de digamos de sostenibilidad urbana por parte de EuroCities que si lo lográramos actualizar sería muy bonito que es el porcentaje de niños que van a pie a la escuela y ese indicador es un indicador que formaba parte de una batería de cinco indicadores sobre sostenibilidad urbana porque fijaos detrás de esa idea estaba la idea de de una compacidad ¿no? estaba la idea de un urbanismo que que está previsto para que eso sea posible de unas estructuras de viabilidad de caminos escolares es decir que hay un conjunto de elementos que tal otro indicador muy bonito por ejemplo de seguridad que es un elemento que no hemos incorporado en los datos ¿no? pero seguramente pues podría formar parte también del del ámbito de la de la política social y de la diversidad sería cuando se habla de inseguridad urbana los países nórdicos utilizan un tema que incorpora elementos de género que es el porcentaje de mujeres que van solas en transporte público a partir de las 10 de la noche y ese es un indicador que que les que les sirve como lo que llaman el efecto tractor del indicador ¿no? es decir que es un indicador que si va bien ese indicador quiere decir que muchos otros van bien ¿no? y lo toman este porque toman una una un elemento un sector de la población especialmente vulnerable ahora es especialmente vulnerable y esto luego tiene efectos desde el punto de vista de la implementación de los trayectos de autobús etcétera etcétera hay que incorporarlo ¿no? sobre el tema de eco bueno yo creo que también eco lo que ha hecho es tomar un debate digamos que va más allá o sea no es que eco tenga el copyright digamos del tema ¿no? bueno lo que pasa es que lógico ni yo soy el ideólogo de eco a pesar de que me gusta mucho el planteamiento político que tiene este es otro tema ¿no? pero quiero decir que forma parte de un conjunto de debate ¿no? sobre el futuro que está bien luego sobre lo que se comentaba el tema urbanístico sí que yo creo que es un tema relevante ¿no? por ejemplo es obvio que determinadas regulaciones que se hacen o no se hacen en las ciudades y no sé hasta qué punto podemos llegar a ello tienen efectos por ejemplo pues yo recuerdo una normativa que se hizo en Barcelona que tuvo sus efectos que es cuando se prohibió que en el ensanche de Barcelona en el centro de Barcelona hubiera un número superior a la mitad si no recuerdo mal de oficinas en un edificio para evitar el problema de la desertización por las noches ¿no? el efecto downtown ¿no? entonces si tú consigues que la mitad del edificio se mantenga en vivienda aseguras que haya presencia por la noche y no a partir de las 7 de la tarde o las 6 de la tarde que quedan desiertos entonces eso es una normativa o sea se hace o no se hace o por ejemplo el desertizar las plantas bajas ¿no? si tú planteas una normativa que permite que comercios o plantas bajas se conviertan en vivienda esto está provocando una desertización de las plantas bajas y luego por ejemplo tendrás problemas de inseguridad tendrás problemas de eliminación del pequeño comercio y tendrás problemas seguramente de sostenibilidad por lo tanto el análisis de las normativas es significativo y tendremos que incorporarlo yo creo cuando incorporemos y a cabo en el tema de lo que planteaba John Aguirre sobre el tema de lo cualitativo precisamente uno de los temas que nos interesa mucho es cómo seleccionamos y cómo nos ponemos de acuerdo en seleccionar ciertas prácticas ciertas experiencias que por su carácter innovador participativo de visión de lo público más allá de lo institucional etcétera nos estén dando pistas de cosas que nos parecen positivas de ejemplos que nos parecen positivos y esto evidentemente tiene un fuerte contenido cualitativo que luego puede ser utilizado o no esto no dependerá de nosotros en los concursos que hagan para arquitectos e ingenieros y no sé cuántas cosas que supongo que son los temas que te preocupa pero quiero decir que nada digo si es broma gracias básicamente yo quería comentar dos cuestiones una por alusión directa y otra que creo que es importante tratar ya menciona algo Joan que es la cuestión del impacto de género bueno este es un buen ejemplo de lo que yo antes rápidamente intentaba explicar que es las limitaciones de los indicadores estadísticos de este tipo bueno en los indicadores que hemos podido manejar y esto no es casual es muy difícil a este nivel de indicadores cuantitativos y con los objetivos que nosotros buscábamos incorporar la dimensión de género sin embargo es fundamental afortunadamente en la parte cualitativa esto será posible me explico por ejemplo yo decía muy rápidamente el tema del empleo registrado el empleo registrado nos lo dan por ciudades y bueno a alguien a partir de esos de esos datos pues calcula la tasa de paro sería tasa de paro registrado que es sistemáticamente da un registro menor que la EPA pero bueno a partir de la población potencialmente activa coge toda la población potencialmente activa y la mete ahí pero claro todos sabemos por las estadísticas que y esto es muy discutible por supuesto pero cuando hablamos de construcción de estadísticas ahí está incorporada también la discriminación de género de la persona o de los grupos que construyen esos indicadores lo que se llama población activa e inactiva entonces si no introducimos esa distinción entre la población activa e inactiva a la hora de calcular esas tasas estaríamos llegando a unas cifras fantasiosas y realmente por ejemplo nosotros hemos renunciado hemos preferido dar los datos globales antes que dar unas tasas fantasiosas donde además no podíamos incorporar esa diferenciación distintos son los datos de la EPA como digo pero no los tenemos a nivel de ciudad y menos al nivel de las ciudades más pequeñas etcétera entonces hay cuestiones muy importantes por ejemplo si hablamos de vivienda ¿quiénes son los desahuciados y las desahuciadas? ¿cómo les afecta? ¿de qué manera? en temas de movilidad la movilidad es totalmente diferenciada yo han comentado antes algo pero si por ejemplo vamos a analizar quién usa el transporte público sistemáticamente lo usan más las mujeres que los hombres bueno todo eso es muy difícil y digo no es casual no es neutral es que hay detrás toda una construcción si queremos llamar así patriarcal también de los indicadores ¿no? no es casual entonces afortunadamente para nosotros bueno aquí cada grupo tiene su su digamos bueno pues su orientación en el caso nuestro los hay más cuantitativos y menos cuantitativos en el caso nuestro tenemos un sesgo cualitativo ¿no? importante es decir estamos deseando llegar a esa a esa fase ¿no? y creo que ahí si vamos a poder incorporar con toda claridad y con mucha más facilidad y además en los estudios de caso más concretos de cada ciudad esas dimensiones que ahora evidentemente son una carencia absoluta de los datos que hemos presentado o sea que vamos te doy la razón en eso y aunque creo que tampoco es erróneo la estrategia de incorporar la dimensión de género en cada una de las áreas o sea porque otra opción podría haber sido hacer una quinta área solo de género ¿no? bueno creo que la transversalidad es interesante y después había otra pregunta también respecto al tema de la promoción económica y los municipios etcétera en el proyecto anterior el grupo nuestro trabajó se centró bueno como ciudad estudió sobre todo Valencia y se centró en el tema de las agendas urbanas económicas etcétera claro la esto nos llevaría largo y tendido pero y nos lleva al tema de los discursos que también será algo que analizaremos en esa fase cualitativa pero si uno analiza los discursos pues Valencia sería la ciudad que hizo los deberes los discursos de los políticos claro y de las fuerzas económicas de aquella comunidad que hizo los deberes mejor que ninguna vamos la ciudad de las artes y las ciencias sería un ejemplo de esa modernidad de cómo competir en el marco internacional en fin todo ese discurso los mega eventos etcétera entonces sin embargo los arquitectos estrellados algunos con cuentas en Suiza directamente pues sin embargo bueno ahí hay ejemplos muy diversos porque claro también hay otras ciudades o lo que aparecía también en aquellos casos en nuestro análisis es que no podíamos poner al mismo nivel Barcelona que Bilbao o Valencia aunque podían ser aparentemente estrategias no demasiado diferentes sin embargo después la concreción de aquella estrategia era realmente diferente y los resultados y las consecuencias eran distintas entonces esta idea de haber hecho los deberes es un tanto peligrosa porque yo diría que en estos momentos nos encontramos en una situación que ante la crisis a lo mejor algunas de las ciudades que tienen vamos a decir no una buena situación pero menos mala son a lo mejor algunas de las que no han hecho estos deberes de los que han renunciado a las políticas de mega eventos de grandes intervenciones o este tipo de cosas si por ejemplo vemos que ya antes los he pasado yo muy deprisa los datos de evolución del sector industrial de la construcción y los cruzamos con los datos de desempleo resulta que aquellas ciudades que mantienen una estructura económica más diversificada donde todavía por ejemplo el peso del sector industrial es fuerte o incluso en algunos casos tienen una cierta actividad agrícola pues potente etcétera pues en algunos de los casos no es una regla matemática pero sí que se repite en varias ocasiones pues son las ciudades que en este momento tienen menores tasas de desempleo mientras que las ciudades donde el sector de la construcción donde se entró mucho más en la lógica anterior pues están afrontando tasas de desempleo mucho mayores o sea que bueno yo creo que hay que ser prudente en qué era eso de hacer los deberes y de cumplir con lo que se supone era el buen hacer de los municipios porque en algunos casos con la mejor de las intenciones se ha podido hipotecar el futuro de estos municipios y aquellas estrategias más prudentes pueden ser ahora mucho más mucho mejores como también explicaba antes pues por ejemplo lo que ha sido el manejo del suelo etcétera en estos años no pues o el tema de la perspectiva de género y siendo pues yo creo uno de los temas que quizá más importancia pueda tener por el ámbito de estudio que toca el equipo de Bilbao bueno decir que efectivamente nuestra reflexión y nuestro análisis previo o que contextualiza todo el trabajo sí que en principio lo vamos a tener en cuenta o nos parece importante por supuesto coincidimos completamente que la ciudad vivida sentida por una mujer o por un hombre tiene unas características diferenciadas y eso por supuesto para poder entender en la cuestión de la diversidad y la cohesión social es fundamental es fundamental bueno la cuestión es que en los datos que hemos comenzado a trabajar en el tema de indicadores bueno yo que presentaba un poco de evolución de población temas de envejecimiento y tal ahí sí que probablemente bueno probablemente vamos a a introducir vamos a aterrizar más haciendo la diferenciación en términos de género nos hemos encontrado con dificultades de introducir la perspectiva de género por ejemplo en cuestiones como el capital social que es uno de los grandes apartados a los que se dedica también en nuestro ámbito de estudio o claro me estoy refiriendo a nivel a esfera o a escala municipal o cuestiones relacionadas con educación o bueno pues todo lo relacionado con población por ejemplo también con el tema de diversidad étnica sí que hay vamos vemos que que podamos introducir datos de tipo cuantitativo en los indicadores no en todo caso está pendiente y es algo que como decía Fernando pues reconocemos como fundamental y que sobre todo trataremos de reconducir en la parte cualitativa sobre todo en la parte que quede más coja de datos en lo cuantico como digo educación y temas sobre todo de capital social hemos estado también mirando el tema introducir alguna cuestión relacionada con la que planteaba Joan de la seguridad hay algunas de las ciudades que hemos realizado que tiene por ejemplo el mapa de las ciudades seguras para mujeres Bilbao por ejemplo ha hecho un esfuerzo en este sentido pero no todas las ciudades tienen herramientas o han generado un poco estudios en este sentido entonces bueno sí que hay mucha diferencia de unas ciudades a otras y trataremos de incorporarlo lo más posible en esa segunda parte más cualitativa y bueno yo muy rápidamente respecto a la fuerza del mercado y tal está incluido son asociaciones claro igual que las asociaciones vecinales hablan con el alcalde para un semáforo la de empresario va y le dice que le facilite la recalificación de los suelos está incluido es así participan igual aunque de otra forma no está hecho aquí pero sí sabemos que el municipio gobernado por la izquierda hay más responsabilidad hacia más respuesta favorable hacia asociaciones civiles y mientras que es gobernado por la derecha se responde más favorablemente a empresas eso está constatado pero también depende del sistema de gobierno local eso pasa sobre todo cuanto más autonomía tiene el gobierno local que no precisamente el caso español ¿vale? entonces al hilo de eso que es la pregunta que me hacía Pepe sobre el IBI pues claro que hay otra forma en Suecia el impuesto sobre la renta lo recaba el ayuntamiento y si tú recabas más de las necesidades de servicio le das tu dinerito al municipio de al lado que tiene menos base fiscal y no puede dar los mismos servicios esa es otra forma que no depende de la participación en los tributos estatales ni depende del IVA depende que si tú eres un municipio rico y te sobra yo te lo quito gobierno central regulo las economías locales y se las doy al pobre de al lado las transferencias intergubernamentales en España según la ley de hacienda local se transfieren en función no de los problemas que tienen los municipios sus vulnerabilidades sino del tamaño es por el tamaño entonces la igualdad de tamaño recibe el mismo dinero con independencia de los problemas que tenga esto a qué me lleva y con esto termino rápidamente que tiene que ver con el tema de los indicadores y todo esto de cualitativo cuantitativo a mí me da igual cuantitativo cuantitativo mientras que sirva lo que sí tengo un lema los datos no se tiran se estrujan se estrujan y se estrujan en el censo de población tienes el commuting y puedes pedirlo por género y puedes tener cuantas mujeres van a pie a trabajar según municipio en el registro municipal de asociaciones que no tenemos existen cuantas asociaciones feministas hay por municipio y como han evolucionado en el tiempo las registradas claro pero eso es una limitación intrínseca del indicador claro si yo hago y no quiero alargarme porque no es una clase de metodología claro si tú haces cualitativo la información que tenga va a depender también de a quien le pregunte pero eso es una limitación intrínseca de cada forma de acercarte a la realidad claro que te puede reformar si en vez de preguntarle a un actor importante del municipio le pregunta pues fíjate si te deforma la realidad entonces el problema es el mismo la cuestión es que en este proyecto si no me equivoco mal y si no el jefe máximo me corrige en esta fase una broma que creo que Joan se la toma de buen modo en esta fase lo que se pretendía hacer una cosa desde mi punto de vista muy importante y que creo que estamos consiguiendo todas las ciudades no son iguales ese es el objetivo todas las ciudades no son iguales cuando se habla del sistema urbano español es tanto como no decir nada cuando se hablan de asociaciones en los municipios es tanto como no decir nada cuando se habla del modelo del agro-machín en España lo mismo que estamos aquí estamos diciendo aunque no lo digamos así es como decir nada porque unos han hecho esas tareas y otros no han hecho esas tareas yo creo que y me adelanto una de las conclusiones de esta fase del trabajo que es la primera vez que un proyecto comparativo en España utiliza los datos disponibles con sus limitaciones para llamar la atención sobre la diversidad y la complejidad del sistema urbano es tarea nuestra y de los que estamos aquí a partir de constatar esa evidencia que no es poco o sea no se puede hablar y eso es uno de los mantras del Observatorio del Gobierno Local de Andalucía de reforma de gobierno local porque todos los gobiernos locales no son iguales no es lo mismo Marbella aunque tenga el mismo tamaño de hábitat que un pueblo que yo quiero mucho que es Aracena que es la Sierra de Huelva aunque que no en el caso por tamaño fueran iguales la reforma no puede ser igual y los áticos no valen igual claro entonces ¿qué ha hecho este proyecto? y me adelanto digo y creo que es una una gran aportación ¿qué es lo que ha hecho este proyecto? con las limitaciones inherentes que tienen los datos evidentemente ha puesto en evidencia que para hablar de las ciudades y del sistema urbano en España hay que empezar a hablar de tipos de ciudades no se puede hablar de que todas las ciudades sean iguales y que hay que empezar a hacer comparaciones controladas entre ciudades que sean muy iguales entre ellas o muy diferentes entre ellas no se puede comparar Barcelona con Badajoz claro eso es lo que creo yo que estamos transmitiendo y los indicadores que hemos utilizado aunque no tengan la perspectiva de género que quizás no sea pertinente analíticamente para esto quizás para otras cosas creo que muestran con suficientemente claridad que efectivamente la realidad urbana es compleja diferente y que a la hora de reflexionar sobre ella hay que hacerlo con cierta precaución y teniendo en cuenta esa complejidad y ya no sé si me toca quedarme yo creo que ese era el objetivo que es uno de los mantras que por ejemplo tenemos al discutir sobre la reforma de gobierno local tenemos en el observatorio lo único que iba a añadir es que quizás yo creo que estoy muy de acuerdo con Clemente lo que ha comentado ahora el tema quizás sería ver que a pesar de esa gran diversidad que existe entre ciudades resulta que probablemente y esto también se podría digamos postular para las comparaciones entre países etcétera pero seguramente se parecen más entre sí las ciudades que los países ahí es donde podríamos discutir pero digamos los problemas urbanos tienen un nivel digamos de cuando primero tendríamos que decir que es una ciudad claro exacto entonces los tamaños de ciudad pero digamos los problemas con que se enfrentan es decir yo cuando voy a ciudades como el Distrito Federal de México o Sao Paulo que no tienen nada que ver con Barcelona veo un nivel de problemas muy distintos pero en cambio yo puedo dialogar con la gente de Sao Paulo sobre los problemas porque los problemas los compartimos y en cambio si discuto de Brasil y de España lo tengo más no sé a lo mejor es un mi sesgo urbanístico digamos mi sesgo urbano me lo hace de hacer pero bueno seguramente sería otra discusión lo debatiremos muy bien bueno pues nada yo gracias gracias al Centro de Estudios Andaluces por la magnífica acogida en este espléndido marco incomparable marco y por la y por la facilidad con que nos ha atendido y espero que que de aquí un par de años nos podamos volver a presentar no ya el final del primer año sino el final de la investigación muchas gracias por vuestra presencia bueno pues termino yo con una cosa muchas gracias a todos y si me permite hacer propaganda institucional porque en breve ya anunciaremos haremos un seminario que invitaremos también nosotros precisamente sobre la reforma del gobierno local para que lo sepáis que avisaremos ahora sí gracias